Para muchos, solamente la práctica o estar comprando un excelente equipo y mejorando cada vez más y más y más nuestro equipo nos va a hacer mejores en la cinematografía o en la fotografía. También hay que ejercitar el lobo en lo principal, el lobo. Ver más, ver, observar, analizar. Esto nos va a meter muchísimo en la teoría. Sí, es muy importante la práctica, eso es real. Y si no practicamos, no vamos a saber cómo lo vamos a hacer. Pero, si nosotros podemos estudiar y entender qué es lo que estamos observando primero, entonces de esta forma vamos a poder mejorar indudablemente nuestro estilo fotográfico. Por eso vamos a hacer un pequeño análisis de la película de Joker. ¡That's life! ¡That's life! Y vamos a mencionar algunos puntos. ¿Cómo los estamos analizando? Primero, composición. Observa bien. Por ejemplo, en esta escena podemos ver indudablemente cómo la composición hace un resalte en nuestro personaje. Cómo lo engrandece. Hay que aprender que la composición es jugar con el entorno, jugar con lo que tenemos y cómo vamos a obtener una mejor forma de que el espectador se visualice directamente al punto en el que nosotros queremos que vea. Que en este caso es el personaje. De eso nos ayuda la composición. Entonces, observa. La película está llena de escenas en donde la composición es completamente brutal. Si nosotros entendemos cómo está funcionando, al momento de practicarlo vamos a poder observar. La iluminación. Vean esta escena. La iluminación lo es todo. Lo hemos mencionado en varios de nuestros episodios. Recuerda que no importa que tengas una muy buena cámara o la mejor cámara del mundo. Si tú no sabes iluminar o jugar con la iluminación, no te va a funcionar. Realmente puedes tener el mismo resultado con una cámara a lo mejor básica si tu iluminación es buena. Tomando otra vez el ejemplo de la película del Joker, vean claramente la iluminación. Y no solamente eso. En esta escena juega perfectamente la iluminación y el color. Cabe recalcar que en la película el color es una parte importante. En toda la película se ve cómo resaltan las sombras en tonos azules y en las altas luces los tonos naranjas. Esto para darle una nueva interpretación y una intención para resaltar estos colores y además darle un tono más artístico y el toque del director. Planos. Observa los planos. Cada vez que veas una película, observa qué tipos de planos son y para qué los están usando. Como en este ejemplo, plano medio o plano americano nos ayuda para estar intensificando ciertas escenas. Por ejemplo, al final de la película vemos completamente un plano medio corto que es el momento cúlmine en donde el Joker le da la grandeza. Nos enfocamos y la vista del espectador es completamente al personaje. Él está tratando de mostrar que ya completamente se transformó y la grandeza de este personaje. Por eso los planos son importantes, pero hay que entender por qué los tenemos que usar. Intención y movimientos de la cámara. Los movimientos de la cámara nos van a dar al espectador cómo observar al personaje o cómo interpretar el análisis de la película. Por ejemplo, al final de la película vemos completamente un dolly out en el movimiento de la cámara porque es el cierre. Estamos cerrando. Es por lo general. Observa que en varias de las películas podemos ver cómo al cerrar hacemos completamente alejar la toma para poder hacer que en el cerebro del espectador se sienta un cierre. Un punto de cúlmine en su mente. Entonces, la intención de los movimientos de cámara son sumamente importantes. Ojo, también el ángulo de tiro. El ángulo de la cámara también tiene una razón del por qué está funcionando. Si observamos en esta escena, la toma es completamente tomada de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Es una contrapicada. Esto quiere decir que vamos a engrandecer al personaje. Le vamos a dar fuerza y poderío al personaje. Por eso, tú cuando estás observando la película puedes entender que el personaje te ve, ¿no? O sea, el Joker está viendo hacia abajo la cámara y se ve esa fuerza de la magnitud que tiene el personaje. Y también en esta parte de movimientos de cámara, cuando está perdiendo, recuerden, la intención del movimiento es completamente lo que va a dar la escena. Por eso, en la escena del Joker, cuando está perdiendo la locura o cuando ya lo está llevando al personaje, no vemos una cámara fija. Nosotros necesitamos hacer con intención que la cámara esté en movimiento. Esto el espectador luego, luego va a interpretar que es una escena intensa, que algo está ocurriendo en nuestro personaje. Por eso, juega con tus movimientos de cámara. No todo el tiempo sea cámara fija, cámara fija, cámara fija, porque esto completamente vas a aburrir y cansar al espectador. Juega tampoco con puro movimiento, sino también el espectador hasta se podría marear porque todo el tiempo es brinco de la cámara. Entonces, juega siempre con estas intenciones y sobre todo, que vaya relacionado tu movimiento de cámara con la escena que estás presentando. Por eso, brothers, el ver películas es lo que te hace también mejorar. Cada vez que ahora observes una película, analiza y estúdiala por qué intenta hacer o recrear esta escena para que tú puedas aprender sobre la práctica estas técnicas. Comenta qué otras películas te gustaría que analizáramos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!